Yo he evidentemente sobre mi desilusión, aunque es que ya no me pasa el lugar, no sin acciones, si no habrás que soltar, triste caravana de miseria y de ilusión, como un barco preso en la botella del tifón. Les saludamos el día de hoy con el escritor lamentablemente concluible de Jorge Saldana. El alternativo es una producción conjunta de los medios o internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Amigas, amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. ¿Qué estará, Moraliza? ¿No está? ¡Qué barbaridad! Me han dejado solo. Entonces me voy a hacer acompañar, si es que la terminología es esa correcta. No, les voy a pedir que me acompañen a mis tantos cuates que tengo en el Twitter. Pero déjame ver cómo lo pongo primero, porque luego aquí dice que aquí debe estar el Twitter, ¿verdad? Ah, no, ahí se borra todo, ¿verdad? Estamos ya en... Métele a otra cara o como se diga, nueva pestaña. Nueva pestaña. Ahí está. Entonces, este asunto del Twitter, tengo varias cosas que comentarles a ustedes, y una de ellas puede servir inclusive para mis colegas que no han visto. No es que yo sea muy abusado, es que pues ya tanto tiempo de bañoso. Y... Bueno, entonces se dice, arroba Saldana Jorge, junto. Arroba Saldana Jorge. Entonces me llegará algo de lo que ustedes orgullosamente llaman interacciones. En mi época era un recadito. De 140 caracteres, o letras, o signos. Y entonces ya ahí me dicen, me mencionan, me reclaman, y sirven como un interlocutor raro. Entre alguien que habla a lo... Bueno, que habla, y otro que escucha. Entonces, ambos nos hacemos... Ambos hacemos una comunicación, finalmente. Y creo que es una comunicación válida en estos tiempos en nuestro país, donde una de las cosas que más ha sufrido es evidentemente la verdad. Y evidentemente el medio por el cual la verdad puede llegar, la comunicación. Es decir, el arte de comunicar ha sido... Se ha podrido. ¿Está bien podrido o podrido? No podrido, ¿verdad? Y la comunicación, en consecuencia, sirve para comunicar todo aquello que se aleja de la verdad. Tres nuevas interacciones hay. Y entonces, ahorita que se junten unas cuatro o cinco, ya platico con ustedes. Les dije hace ratito en el internet que íbamos a hablar. Nos has... ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo les voy a decir? Tomamos en cuenta la gravedad de lo que está sucediendo en México. Agravado. Incrementado. Por varios aspectos que hay que examinar y que lamentablemente no se hacen. ¿Por qué es grave lo que acontece? Es grave porque no lo... Porque no lo podemos manejar, dominar. Y no podemos decir a los cielos que salga el sol. Y no podemos decir al vendaval que no crezca. Y no podemos hacerlo. Pero la incompetencia del mexicano ante la desgracia es inconmensurable. Tan grande como la desgracia es la incompetencia del funcionario, para decirlo claro. Del funcionario que tiene que solucionar un problema. El funcionario mexicano parecería ser que ha renunciado a su calidad de homus, homo sapiens. Intuyo, porque no lo sé, que la calidad de hombre que sabe, indica que tiene ese ser viviente que se llama homo sapiens, que tiene que tener la posibilidad de resolver los problemas que le plantea la naturaleza. De tal manera que en una película que yo vi, y que ustedes también seguramente vieron, cuando pasa el dinosaurio devorador de hombres, mi abuelito se quedaba callado y se confundía con las ramas de la vegetación. Ejercía como defensa el arma del mimetismo. Se confundía con los colores y el dinosaurio no sabía distinguir y pasaba de frente. Acuérdense de esa escena que es elocuentísima. Porque el hombre tiene la posibilidad de pensar. Pero el funcionario mexicano actual ha renunciado a su calidad de homo sapiens para convertirse en el homo videns. Creo que ahí me salió ya el asunto de Sartoris. Que significa que la prioridad fundamental de él es existir para el medio de comunicación que le va a dar existencia y vida. ¿Les vale madre todo por salir a decir, voy a utilizar el término tonterías en la televisión, que si las examina usted bien, son el indicio de un pensamiento no desarrollado, primitivo? De un pensamiento, ¿cómo se llama eso? El que tiene un desequilibrio en la mente, de persona no equilibrada. Cuando verdaderamente se está cayendo el cielo de lluvia, la gente desesperada porque se le ha tergiversado su modus vivendi, porque su vida cotidiana se le hizo talco, él sale para contarnos las excelencias de su bienhacer, para narrar ante el cómplice fundamental y asqueroso y lambiscón del locutor, o de la locutora, de las y los, como ellos dicen, locutores, para decirnos cuán bien han hecho, y no es cierto. Cuando hay una desgracia de esta naturaleza tan general, tan grande, que reclama toda la sapiencia, ¿dónde están los científicos de la UNAM? ¿Dónde están los científicos del poli? ¿Dónde están los psicoanalistas? ¿Dónde están los que conocen la esencia de la conducta humana? ¿Dónde están? ¿En sus aulas? ¿En sus bibliotecas? ¿Porque no hay ningún pinchurriento politicastro que diga, asesórame, tengo un problema grave, ¿qué hago con esta gente? ¿Qué hago con esta otra familia que perdió a cinco? ¿Qué hago con aquel que no tiene que comer? ¿Qué hago con aquel desgraciado que está robando en una tienda? Y me estoy refiriendo, no al que desesperado vaya, agarra lo que puede, me estoy refiriendo a los desgraciados criminales que están reetiquetando la mercancía para aprovechar y vender la máscara, a esos, para esos no tienen la televisión ninguna recriminación, sino para los pillos que dan en el pillaje porque se llevan una pinche pantalla inútil que no sirve para nada y que los va a perjudicar toda su vida. Pero a esa rapiña del que lleva una pantalla es la consecuencia de la rapiña de otro imbécil ratero que aprovechando que no hay arroz ni frijol va a marcar la caja con diez pesos más. Esa es la verdadera y auténtica rapiña que da pábulo que provoca a las demás. La situación es grave como para ser, a ver, apúntale, una situación de esta naturaleza es grave como para ser manejada por políticos y locutores. Son otros los que tendrían que entrar y ahora nos damos cuenta que le echaron asfalto de segunda a la carpeta asfáltica. Coño, o sea, pleonadmo. ¿Qué pasó? Pero si estuvo muy bonita la inauguración, fue la televisión, está fundamentada nuestra publicidad en la autopista del sol. Y de acá estaba hecha de caliche, de tierra, de mugre y nuestra carretera tiene unos puentes, unos túneles que bruto, pero ni en los Alpes, ni en Suiza vaya. Solo que se taparon, solo que se derrumbaron porque la prioridad no ha sido el pueblo de México. La prioridad es una rapiña anterior no manejada. No manejada convenientemente ni castigada, solapada y calladito. Y ahora calladitos, calladitos. Todos los compañeros de partido calladitos, calladitos. ¿Por qué? Para que no se sepa. ¿Por qué? Porque pues a la hecho pecho y porque pues ahí está un pueblo pendejo que paga. Y ahora que, oye, pero si no estaba concesionado, ¿quién cobraba en las, ¿cómo se llama? En las taquillas de la, pues hay que preguntarle a Cafufe, Cafufe, Cafofe, Cafufe, Capufe. Es, es, me voy a echar un café de coraje, por favor. Este, hay que preguntarle a todos los que tienen que ver, pero mientras, mientras la solución de México parta de la semana pasada para adelante, de la reforma que yo voy a hacer para adelante, sin ver la génesis, la etiología de la enfermedad ni del problema, estamos jodidos. La mirada tenía que ser una mirada, si es una mirada política al estilo mexicano, es una mirada obviamente patológica. El problema de México no es político, es patológico. Polis quiere decir ciudad, el arte de la ciudad, el ciudadano. Ah, pues así no es, ese no es el problema de México. El problema es patológico. ¿Qué quiere decir patológico? Patos, enfermedad. Ah, ese, 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 como dice el chavo. Ese es el verdadero problema. Llego yo a dar mi informe. Debo señalar que Alberto Ruiz Fili y Gili despliega una enemistad sospechosísima en contra de Mancera paralela a la que desplegó en contra de AMLO. Yo no sé la génesis de su odio. Y si no es odio es ataque. Y si no es ataque es, yo iba a decir casi insulto, pero no, no es insulto, es verdaderamente denostar, denostar es mental la madre con ganas a Mancera. pero también era igual con con AMLO. Ahora, lo que parecía ser es que en un equipo de locutores es como en una jauría cuando las hienas atacan, unos ladran por aquí mientras la presa se distrae y ya otros entran a morderle las patas y a matarlo. Entonces, perdón, colegas, porque son queridísimos amigos míos a los que yo aprecio y estimo y esto es incomprensiblemente cierto. Unos atacan por acá mientras los otros dan el golpe mortal por atrás y le venden un programa o un espacio. Oye, están hablando muy mal de ti, pues has hablado tú mismo. Sí, pero mi compañero te puedes comprar tiempo y así resulta. Entonces, a Mancera, pero no han visto lo que significa porque no es Mancera. Voy a entrar a la defensa de Mancera. El problema no es del señor licenciado doctor o ingeniero o lo que sea o el título que se atribuya o que le dé la gente o sus la gente que lo rodea o los locutores. cuando un político dice nada contra la ley si aquí me faltan al respeto a mi ciudadanía a la cual yo defiendo no dice a la cual yo defiendo pero estácito se sobreentiende está íncito íncito en en su mensaje eso me enseñó a decirlo Ernesto de la Peña que en paz descanse adentro de eso lo que nos está diciendo yo que soy el defensor por antonomasia de la ciudadanía no voy a permitir nada en contra de la ley sí pero quién es quién es el humano que puede equipararse a la rectitud a la grandeza de la ley el mensaje que verdaderamente nos está dando quien así hable es decir yo que soy un extraordinario defensor de la ley no permitiré que haya no pero cómo no vas a permitir la capital es un lugar de la mordida del cochupo de la inutilidad burocrática se compra permisos de edificar edificios se compra todo no se pueden explicar los crímenes como de dónde me sale alguien porque es la realidad pura no es una crítica gratuita ni al joven locutor enemigo de Mancera ni a Mancera es simplemente la clarificación y hacer transparente lo que nos está diciendo además voy a pedir un fondo porque es muy chistoso México capital está libre de corrupción no lo podemos decir banderilla es tan corrupto como lo puede ser México Distrito Federal la corrupción es general y nacional a lugar y a derecho a decir yo soy el recipiendario el que recibe los efectos de una corrupción nacional y tengo 2373.5 manifestaciones pero que están generadas allá en Michoacán se generan en los maestros de banderilla en los maestros de Michoacán en los encuerados de Gilotepe en los de no sé qué y eso vienen aquí en consecuencia quiero lana es decir lo que le importa es la lana no que impere el reino de la justicia y de la honestidad ni que se despeje la corrupción eso no es ser buen mexicano lo que debía ser qué hacemos para que este país sea un honorable digno civilizado y se despeje la corrupción para que haya una verdadera y auténtica educación ahí tienen su canal para hacerlo que es idéntico a cualquier canal mercantil así no eso es engañar hay que clarificar el asunto ahora quién se lo contamos parece que ser que nuestros medios a propósitamente como dicen en mi tierra pues no tienen la penetración generalizada para hacerlo no es tener mala leche no soy comunista no soy anarquista ni madre reclamaría yo la posibilidad de ser un ciudadano bueno a ver vamos a ver dice otra de las cosas ese es el twitter que mandé hace ratito y que aquí retuitean gracias gracias por si digo perdón y ustedes dicen salud y yo digo gracias una lluvia de café dice se ha retuiteado otra de las cosas que le ha fallado al político mexicano es el conveniente manejo de la vanidad obvio una vanidad sin pizca de humildad porque la una desplaza a la otra evidentemente si yo soy vanidoso ahora hay una manera inteligente de ser vanidoso este yo que no soy nada humilde este muchas veces le juego el imbécil como para que para hacer resaltar algo para eso hay que tener una pizca un poquitito de de agudeza mental de la cual muchos de nuestros políticos obviamente carecen adolecen de ella entonces cuando se les nota y el hecho de decir nada contra la ley me acuerdo de un de un cuate amigo mío pobrecito un pascazo que decía nada contra banderilla y nada contra banderilla que era mi pueblo decir oye el PRI no ha hecho nada tú estás atacando banderilla es decir tomaba al revés las cosas y es así nada contra la ley aplicaré la ley para defender a mi ciudad el cir campeador es un acto de vanidad no una información y esa vanidad resulta muy obvia esa vanidad no es un símbolo de inteligencia más más valdría llegar a la vanidad por el camino de la humildad que nadie va a decir que pocos lo experimentan porque el ser humilde es una gran vanidad el ser humilde genera una gran satisfacción personal claro hay que tener ciertos vestigios y cierto como digo cierta agudeza que tampoco vamos a ser exigentes y a pedirlo sin tonizón a cualquiera que se zigzagueando llegue a estratos de política grande bueno entonces vamos a ver las 18 interacciones que dicen aquí hay dice esos personajes de la TV a quienes se refiere Saldaña quieren chayote yo les suplico a usted Margarita sea tan amable en no calificar de chayoteros a mis amigos porque es su modus vivendi a nosotros nos enseñaron y yo debo decir que fui un pinchísimo y mal alumno a hacer todo lo conducente para cerrar el contrato me explico para que se haga el pedido para establecer la publicidad y convenirla así pagarla y dar una ñapa o regalito y que el cliente quede muy contento y listo para la próxima campaña hice algunas campañas me acuerdo inclusive la de Ron Ron Rico que ya desapareció me lo tomé todo en fin entonces eso es entonces sicarios de la información los sicarios de la información ya eso tiene otra connotación en mi época yo no me acuerdo que alguien haya expresamente hecho una publicidad con la idea de perjudicar al pueblo y en la actualidad si la prioridad de muchos hombres de la comunicación se llama dinero it is the name of the game ¿salió? ¿se entendió? el nombre del juego es dinero jódase quien se joda es decir si yo estoy si alguien me dice fíjate que tengo esta medicina o tengo este alimento hipotético pero se descubrió que tiene clorambutafol y que es cancerígeno pero tengo 20 toneladas bueno pues vamos a venderlo de todas formas y órale y yo sé de gente que lo ha hecho bueno junto con la corrupción como usted lo señala la mentira es algo endémico en la política mexicana no 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 la corrupción lleva implícita una serie de condiciones y una de las cuales es la mentira obviamente en la corrupción hay un componente de mentira fundamental si yo cuando tú pases tu burro lleno de marihuana me voy a voltear para el otro lado y voy a acariciar a un niño y tú me vas a sacar una foto y yo voy a estar atendiendo las necesidades de un pueblo que sufre y le voy a regalar al niño una canastita de pan y me saca la foto estoy mintiendo porque mi interés no es el niño sino la billetiza que tú me vas a dar por acá obviamente mi querido Juan Díaz junto con la corrupción la mentira es algo endémico en la política mexicana dices una verdad incontestable bueno Romina Power hola Romina que bonito nombre Romina Power dice analizando los últimos sucesos de México y escuchando con su lamentable estilo Romina Power buenos días a todos tuiteros o tuiteras escuchando Saldaña Rob Red gracias Romina Rob Red si en tiempos normales los funcionarios solo informan fantasías y vanidades imagínense en crisis y ante la desgracia es decir ese es uno de los twitters que mandé hace rato si en los tiempos normales un funcionario informa fantasías puta cuántas veces no nos dijeron que era una autopista excepcional bellísima yo me acuerdo que cuando la hicieron si dije si nada más que hicieron puentes donde no había río y eso era un hecho porque era un puente donde no había ahora hay ríos y faltan puentes pero en aquella época habían hecho puentes para sacarles fotos de eso de eso sí me acuerdo ahora si en tiempos normales los funcionarios sólo informan fantasías informan fantasías es una fantasía que amen a la ley que la traten de aplicar sus prioridades no van de acuerdo con la ley la justicia ni con la verdad ni con la honestidad sus prioridades son textos televisivos para decirle al locutor o informar imagínate dice Cristina Ortiz dice indígnate que muchos funcionarios pidan que donemos cuando ellos son incapaces de donar lo que nos roba todos los días sí lo que pasa es que hay una cosa de una persona bien nacida yo sé de muchas personas que les ha dado la les da el sentimiento de ayudar a los demás ayuda así como dicen calumnia que algo queda yo digo ayuda que algo llegará este en la política nacional existe el dicho de calumnia di mentiras de un enemigo que finalmente algo queda por joder digo para que lo friegues calumnia que algo queda y yo sí te voy a decirle a ustedes ayuden que algo llegará es una idea y además que no le quiten a usted uno de los pocos placeres que puede tener un ser humano bien nacido es dar ellos no saben usted sí porque a lo mejor no tiene pero da bueno está dando otra cara que dice escuchen a a Tatri ¿cómo te va Tatri? que es que doy cátedra no doy cátedra cátedra de periodismo mi querido Tatri les digo lo que pienso y no más no pretendo no pretendo en realidad en serio no no le busquen más bueno Gustavo tampoco odio a los que no beneficio con el aplauso ni el elogio no los odio así lo pienso Gustavo Rutia por eso me ha ido Gustavo Rutia otra de las cosas que le ha fallado al político mexicano es el conveniente manejo de su vanidad claro Gerardo Alvarado gracias Gustavo Gerardo Alvarado te ha retuiteado bueno una lluvia de café si en los tiempos normales hasta aquí llegué y ahora vamos a ver si hay otro si hay otros Mario Estrada marcó tu tuit como favorito ah bueno entonces quiere decir que lo retuito tu retuiteo dice Cristina cuando en el extranjero mencionábamos lo podrido del sistema mexicano nos decía una intelectual mexicana ustedes hablan muy mal de México este es decir yo creo que han hecho más mal a México quienes han hablado muy bien de México sin razón o mintiendo esta mentira continuada que se nos ha dado a los mexicanos y que se ha convertido en materia de exportación creo que le ha hecho mucho mal al país porque lo ha dejado no lo ha dejado evolucionar convenientemente México no es un no es un país educado educado convenientemente México ha perdido su esencia de mexicanidad renunciando a sus características para volverse una dependencia gringoide y no es que deteste a los gringos en serio simplemente por así convenir a un sistema mercantil ¿cómo va a ser que ahora el día 15 de septiembre oiga una canción que nos presenta la televisión norteamericanófila para exacerbar para exaltar para incentivar para que florezca nuestra nacionalidad mexicana ¿y saben ustedes que tenía reminiscencias base base tonal o auditiva de rock and roll? ¿qué Estados Unidos lleva a Vicente Fernández para hacer una canción el 4 de julio? ¿qué el día de la Marselleza ya el 14 de julio en Francia llevan a a no sé quién a Lucerito para que cante la Marselleza pues nosotros sí traemos a Miguel Bosé para que le cante a las madrecitas mexicanas ¿qué coño? ¿que le vaya a cantar a las de Cataluña? eso no es ser genófobo eso es reclamar que no nos ayuden a perder nuestra esencia y así como eso todo y no hay quien lo diga se voltean los de la aduana se voltean para el otro lado la aduana se llama el honorable gobierno mexicano que se hace ¿cómo diría yo? no encuentro la palabra digamos se hace todo esto pasa inadvertido que es otra manera de decir lo que usted y yo estamos pensando ese es el asunto dice si veo a Ruiz Huile me hace retrógrado no, no yo le voy a decir a usted francamente yo admiro muchísimo a este cuando me dicen oye pon otra cosa no si no los pongo por placer yo siento la verdadera necesidad de saber que piensa México y la televisión y los líderes de opinión que tiene la televisión mercantil son los líderes que marcan la pauta el el hacer las características el color el esquema la esencia de México ellos le dicen a usted ciudadano que pensar y México si bien es no se puede decir que México es lo que come México es lo que piensa ellos le dicen que pensar le dan el crucigrama resuelto porque hacen el juicio la defensa el veredicto el jurado ah bueno y el veredicto y ellos tienen su juicio final y entonces bueno si uno tiene ganas de saber qué cosas este país pues tiene que verlos a ellos son intocables tanto es así que desde el presidente de la república hasta el último de los guaruras o de gendarmes cuando los entrevistan le dan rendidamente las gracias gracias por haberme invitado ahorita como no yo lo espero sus 18 minutos de comerciales faltaba más aquí espero haga usted su chorcha y gracias por haberme invitado y gracias y estoy a su disposición y cuando usted quiera y a ver qué día se viene a dar una vuelta estoy rendidamente a los pies de usted y el otro aparece con su micrófono y su cubo enorme que es la presencia ideológica del patrón así es ya me perdí Tatri dice ya me perdí agudeza como estamos hablando dice creí que estaba analizando políticos mexicanos bueno doña Ciris la retuiteó Romina Power dice una de las autopistas más caras del de México y ahora resulta que está mal hecha dice que encontraron anomalías evidentemente que tiene anomalías la anomalía es la finalidad con la cual se hace un político hace una obra no para beneficio del pueblo sino para ganar reputación y prestigio y ascender en la escala de la vida política mexicana así sea metro así sea primer piso segundo piso tercer piso cuarto piso o autopista este banderilla te ocelo eso es lo de menos ya hasta aquí llegué Margarita ahora voy a ver hay cinco nuevos retuiteadores dice eso del malinchismo de los medios que usted critica perdón se hace evidente a los mexicanos que vivimos en el extranjero encuentra usted que somos muy paleros ¿verdad? Juan Díaz el mojado gracias Juan Díaz este el malinchismo es la tendencia a ver búscame por favor un malinchismo pero es una tendencia yo creo que falsamente atribuida a la malinche de rendirse a la voluntad y a las imposiciones ideológicas y de costumbre del extranjero entonces creo que hay otros términos y ese no porque la malinche yo creo que no fue más que sus características especiales de mujer inteligente apodo de Marina amante de Cortés actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio eso es lo que yo pienso ese menosprecio de lo propio es lo que de una manera brillante y resplandeciente tiene la televisión si la televisión renuncia a lo nacional para poner en primer término del escaparate a lo extranjero eso es un hecho a lo que le conviene del extranjero porque las esencias fundamentales que podían enseñar al mexicano a rebelarse a pensar a educarse a cumplir con el deber humano eso no lo dice dice trivialidades el super bowl me explico bueno dice eso del malinchismo ya está Juan Díaz gracias Erlinda venegas gracias Erlinda que buena broma solicitud a diputados que los dejen sin comer por favor ay doña Erlinda bueno sin duda gobiernos y constructores se estarán frotando las manos para la inminente reconstrucción de caminos y puentes Adelita fíjate que me quitaste el pensamiento de la de la idea me quitaste Adelita Adela a la triste Adela la triste hombre mucho gusto Adela conocía señor licenciado como se llamaba la triste hombre mi cuatazo ahorita te voy a decir seguramente será su familiar su sobrina su hija quizá bueno productor de películas excepcionales dice hasta brillas me decía hasta brillas como que brillas de pendejo hasta relumbras así nos llevábamos bueno eso Adelita se me está diciendo cuantos no se estarán frotando las manos efectivamente porque evidentemente salido del forro del por del las bolsas raídas del mexicano pobre o de los bancos internacionales tendrá que llegar lana hay que rehacer gran parte de México a ver si lo hacen bien que haya por favor la intervención de científicos no de negociantes políticos ojalá y este nuevo sistema político tan imbuido tan imbuido de la neaniscocracia hacemos un gobierno de jóvenes evidentemente ojalá y apelando a las grandes y nobles esencias de la juventud haya honradez para ser el México que reclamamos todos y que no le echen asfalto de segunda a la carpeta eh ni que hagan puentes donde no se necesitan ni túneles donde no hay cerros todo eso habría que pensarlo y para eso habría que llamar a gente que no esté curtida en el modus operandi del hombre funcionario esencial hasta su esencia es decir por qué si las cosas se pueden hacer por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles lema del funcionario capitalino por qué pudiéndote perjudicar que voy a hacer un bien lema del funcionario capitalino también y de otros lugares al fin por ejemplo le estaba yo platicando si hay alguien que de puritita casualidad no soy en Veracruz no contestan el teléfono hay aquí un montonel de artistas veracruzanos que me han dicho oye hagamos algo juntemos algo pero pues a ver el centro veracruzano no nos pela Jalapa no contesta nadie le importa hay muchos que quieran los jaibos bueno todos mis cuates unos son veracruzanos otros no pero se puede armar un tronco de festival y como la gente es noble y podríamos garantizar que una comisión fuese a repartir las cosas para que no tuviesen tanto trabajo todo quedaría muy bien lo hemos hecho no me acuerdo cuando hacíamos festivales para Nicaragua para cuando se derrumbó otro huracán La Paz cuando Arriola vino a Bellas Artes a subastar cuadros pero no me acuerdo que desgracia apelando apelando a la bondad del pueblo en fin bueno Adelita dice Adelita ah ya esto no es prioridad aquí no hay turistas obvio bueno ya porque todos los demás es que lo han repetido tres nuevas interacciones Gustavo de veras Gustavo la triste era el nombre de mi querido cuate Emma Moreno bravo Emma Moreno bienvenida Gustavo la triste aquí escuchándolo nuevamente saludos gracias Emma ya nacen degradados solo que se van a superlativo que triste a donde va México con la corrupción Erlinda Venegas eso es lo que nosotros tenemos ya por ahí se esboza en algún locutor la palabra corrupción pero confieso que les acatean se hacen para atrás nadie le llama ni deshonestidad ni corrupción y mientras el motivo fundamental del quehacer del hombre de la política no sea combatir la corrupción y buscar la honestidad el problema de México perdurará eso lo los bueno César Brambis Brambis me ha retuiteado gracias Juan Díaz eso del malinchismo de los medios que usted critica se hace muy evidente en los que vivimos en el extranjero bueno Juan Díaz ah pues ya te ya te ve yo he dicho eres el mojado que otra vez dice aquí César Pinto te ha retuiteado ah pues retuitean es decir dicen lo mismo que ya dije ahora bueno entonces por favor si usted es de casualidad alguna persona nos oye en Veracruz y como ellos no contestan el teléfono no contestan y no contestan quizá porque sea mi nombre pero muchas veces que les decimos quiero hablar con Fulano y tal no está están junta llega mañana háblele a mediodía lo encuentra como a las tres y media habla usted a las tres no ya salió si salen a las dos es si es rehuir el confrontarse con la realidad eso no va a arreglar las cosas el hecho de cortar la comunicación y que no haya ninguna comunicación y cuando haya publicidad si si está durísimo bueno no sabemos que que hacer ni que decir bueno entonces debemos decirles a ustedes que estamos en algunos lugares a quienes agradecemos muchísimo lo que lo que significa repetir nuestro programa y comentarios lanuevarepublica.org radio y tv notipoemas.com radioamlo.tv al calor político allá en Jalapa grupo notimedia y sus 23 estaciones poca madre news la fatria es primero jóvenes con norona saludos señor norona tengo un jugo por favorcito tengo sed la revoltosa blogspot más allá de nuestras fronteras en venezuela 92.5 en táchira santa teresa radio daniel biglietti gracias la radio del sur con ocho estaciones en chiapas ah no 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 en venezuela es bueno en uruguay 105.3 en montevideo en radio amanecer 92.7 en artigas radio es fm nueva del besia colonia en ecuador radio super x el carrusel la prensa y el telégrafo en honduras nuevo periódico digital enfoque desde el sabador para el mundo enfoque sb de rott colenders y luego en 1015 am radio hualcho en tegusigalpa radio contra farsa en palma de mallorca y gracias y a todos los cuates que por ahí nos retuitean o como se llama eso se cuelgan como se cuelgan se adhieren no se unen se bueno y estaba yo viendo un una yo espero no sé si es publicidad de instituciones que como se dice que toman a esfuerzos bueno a cosas como la nuestra y las profesionalizan a ver si lo encontramos ¿verdad? ¿cómo se llama? donde buscamos que dice que apoyamos a instituciones de radio en internet y entonces esa cosa a ver si este nos adoptan así como si fuéramos hijos hijos de ¿qué? ¿cómo se llama? este dos ahí usted lo busca y dice apoyamos a nuevas empresas ¿qué empresa ni qué empresa? media factory entonces ahí chequenle como ustedes dicen media factory a ver si en realidad les puede interesar el profesionalizar algo así yo tengo la seguridad que si hacemos una radio sólida yo puedo llamar a todos mis amigos tengo un CHI NGO de amigos que podrían venir uff cantidad y al venir aquí pues eso le da prestigio y yo lo haría de una manera más mesurada y quedaría muy bien bueno pues entonces les quiero decir que si en Veracruz ustedes conocen a alguien y pueden hacer llegar nuestro mensaje estamos en la mejor disposición y que se mueva la hoja cuando la voluntad del viento lo diga y nosotros podríamos hacer un imagínense ustedes que vienen los panchos que son de Veracruz el trío tres generaciones que se da tú por tú con los panchos el Tlenguicani Cravioto este esos no son de Veracruz pero le entran con nosotros pero de poca con un gran entusiasmo y hacemos una gran colecta de víveres nuestros amigos del café Cacinca pondrían un trailer o dos para llevar las cosas y repartirlas en Veracruz y así colaborar en algo porque si tenemos una cierta necesidad de apoyar pero pues eso de que habla una oye podríamos hacer esto pues yo te aviso no no ni siquiera yo te aviso pues si a quien se lo vas a proponer si no te contestan el teléfono a ver si ustedes dicen por allá oye contesten no sean pinches bueno que barbaridad bueno pues ya pon una musiquita porque ya me cansé y todavía no estoy del todo recuperado pero pero este esta alergia contra que alergia contra mi mismo verdad hoy que día es miércoles miércoles bueno quizá mi querida amiga Lilia Arellano nos va a llamar a las a las cuatro para que hablemos en estado de los estados que es su programa y estaré pendiente por aquí y a ustedes muchas gracias y oigan una musiquita por favor y ojalá que los políticos ahorita prescindan de la televisión y actúen adelante gracias el arte es una producción conjunta de los medios o internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador es una cosa es una cosa es una madre de tanta de la coja que el mundo fue y será una porquería ya en los en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estampos contentos y amargaos valores y dobles pero que el siglo 20 es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lobo todos manoseados hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante sabio chorro generoso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo burro que un gran profesor no haya aplazados ni escalafón los ignorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roben su ambición da lo mismo que si escura colchonero rey de bastos caradura o colizón que falta de respeto que atropello a la razón cualquiera es un señor cualquiera es un ladrón mezclado con estraviz que va lo bosco y la vino don chicho y napoleón cartera y san martín igual que la vidriera